Bueno, ecuación de la recta. Si tienes dos puntos A y B, la ecuación de la recta es esta. Igual a I sub 0 más M por X menos X sub 0. La M es la pendiente que se obtiene con esta fórmula. I sub 1 menos I sub 0 partido X1 menos X0. ¿Cómo se saca la ecuación de una recta? Pues si te doy el punto menos 1, 2 y el punto 3, 10 para sacar la ecuación de la recta, tienes que calcular primero la pendiente que sería, esto sería X0, Y0, esto sería X1, Y1. Sería Y1 que es 10 menos Y0 que es 2 partido X1 que es 3 menos X0 que es menos 1. Ojo cuidado con los signos 3 más 1 es 4 y 8 entre 4 es 2 y luego solo tienes que sustituir esto en esta ecuación. Y1 igual a I sub 0 que es 2 más M que también es 2 casualmente por X menos X sub 0 que es menos 1. Esto sería 2 más, esto sería X más 1, 2 por X más 2 por 1, 2. Sería igual a 2X más 4. ¿Para qué sirve esto? Sirve para lo siguiente. Por ejemplo, si tienes que gastar... Vamos a suponer que tenemos la factura del agua. Y sabemos que en mayo hemos gastado 10 metros cúbicos y nos ha costado 15 euros. Y que en julio hemos gastado 20 metros cúbicos y nos ha costado 22 euros. Entonces, ¿puedo calcular cuánto he pagado en junio? Esto es la ecuación de una recta. Los metros cúbicos es la X, el término independiente. Y el dinero que pagas es la Y. ¿Vale? Así que lo que tienes realmente es dos puntos de una recta. Solo tienes que calcular la pendiente que sería 22 menos 15 partido 20 menos 10. 7 entre 10 es 0,7. ¿Y qué más? Y la ecuación es igual a Y sub 0, que es 15 más la pendiente que es 0,7 por X menos X sub 0, que es 10. Te queda que Y es igual a 15 más 0,7X menos 7. Y de aquí sale 0,7X más 8. ¿Esto qué quiere decir? Que tú pagas un fijo de 8 euros por el contrato del agua y luego pagas 0,7 euros por cada metro cúbico. Porque X son los metros cúbicos. ¿Y qué es lo que he calculado ahí? La ecuación de la recta. Ahora voy a calcular lo que cuesta en junio. Porque aquí tengo lo que pago fijo y lo que pago por cada metro cúbico. Si me dicen que en junio he consumido 17 metros cúbicos, puedo calcular lo que tengo que pagar multiplicando 0,7, que es lo que pago por metro cúbico, por 17 más 8. Esto se llama interpolación. Tienes dos valores y sacas el de en medio. Suponiendo que esto es lineal. Puedes sacar este. Nosotros tenemos mayo y julio y hemos sacado junio. Tendría que pagar, según esto, 19,9 euros. Porque he supuesto que en junio consumo 17 metros cúbicos. Lo he supuesto. Es un dato que me dan. Me dan dos puntos para que saque la recta. Y luego me dan un dato de X para que saque la Y. A partir de la ecuación de esa recta. Pues no me dan un poco más y啊. Perdón. Puedo tirar.